señores sean todos bienvenidos al capítulo número 11 de chile el podcast hoy tenemos su segmento favorito la batalla de chistes malos y hoy me acompaño de los muchachones y algunos invitados especiales tenemos a morena al goldo al moreno venezolano alex de nobel popis tenemos a el guille guillermo tenemos a césar hoy no fuimos internacional señores y nada ustedes saben la dinámica ya todo el que se sienta aquí aguanta no se puede reír y todo el que se siente aquí tiene que hacer reír al otro y el que gane se lleva un pote no lo traje porque estamos esperando los patrocinadores que nos entren tú sabes pero allá abajo allá abajo se lo damos ya yo debo dos hoy van a ser tres y nada vamos a iniciar de inmediato ya ustedes conocen la regla verdad que sí poker face aquí y arranca con dos chistes cada uno dale vamos allá primer chiste bueno todo el panita que llega una cafetería por la mañana loco por desayunarse pero espera que le está dañando el corte para insta el chiste tiene que salir completo tú sabes este panita que llega por la mañana loco por desayunarse y llega preguntando por unos jugos dice que lo que manito de que tú tienes jugo y dice tenemos jugo de mango tenemos jugo de lechosa tenemos jugo de salida le pregunté qué te pasa bonito tiene amiguality no de lechosa de salida de mango aguantó viene otro el otro de que tú no sabes de qué murió el capitán jack sparrow de qué murió de un disparo bueno vamos a ver ahora vamos relevo de negro a negro pues ya vienes no nos sirve pilar si se va riendo de una vez de las de río no no pero tiene que arrancar el chiste pues quienes son sufijo y prefijo los siglos de estilo fijo un niño con su papá en el carro el papá le dice al niño sal afuera a ver si le permite esta buena cuando el niño sale dice ahora sí ahora no ahora sí sí pero no hay que notarse lo que te reíste te estás riendo te estás riendo te estás riendo te estás riendo uno y uno para la TV el próximo es que es difícil con esa cara eso es parte del show déjame anotárselo ya ok ale hay gordo tú sabes por qué no hay negros con síndrome de down porque porque dios aprieta pero no ahorca está cruel eso está cruel yo soy dale el otro qué le dice un techo a otro techo techo de menos coño coño ya sé que ustedes quieran ganar párate de ahí párate de ahí yo voy yo voy yo voy yo voy Guille tú eres la esperanza de los muchachones vamos Guille el gala te río ahora no 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 porque tiene que ser cuando inicie el chiste desde que inicie el chiste poker face dale allá vamos allá vamos allá yo lo puedo leer sí claro ok gordo mira un marciano llegó a la tierra y el primer terrícola que encontró fue un ñato y le dijeron nosotros venimos de marte y el ñato le dijo ñ 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 te voy a hacer te voy a hacer te voy a hacer uno clásico dale mira había una vez truce yo espero que el chino salve esto señor vamos tanto no tan aprovechando chino tú eres la esperanza que le dejo un semáforo otro semáforo no me mire que me estoy cambiando hay mucha esperanza aquí como es ese pelo sucio en chino chino siéntate ahí ahora da la vuelta morena y tú eres que va ganando a no el moreno venezolano vengo con un chiste es durísimo dale como se llama el papá del príncipe azul rojo blue ley yo soy chino y no lo entendí blu-ray ok dale recuerde que tú se lo hiciste en chino y que para que le entendí y ni así lo entendió dale van dos soldados en un motor dos soldados en un motor a todo lo que da le dicen que se apuén y no se pueden van a pillar porque no se pueden a pillar no sé dime porque van soldados párate de ahí párate esto está fuerte yo no he pelado nada tú eres que va a ganarte el pote oye esto dale 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 un hombre va al doctor cuando va al doctor le dice doctor yo está lleno de pedo que padezco y le dice el doctor un osito quita el punto dime el otro dime el otro dime el otro dime el otro dale 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 tiene que ver los anteriores episodios que ya lo hicieron dale 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 tú sabes lo que es una impresora verdad si 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 le dice una impresora a otra impresora ajá esa o es tuya o es impresión mía ajajaja ay pero el chino está conces mira me está dando miedo ahorita empieza a tirar pata aquí para estaba bueno ese estaba bueno ese va para el corte dale vamos chino porque el face oye tú sabías que el 50% de un aguacate es agua ajá el otro 50% es cate no pero es como la baile ok 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 dale dale con otro dale con otro tú puedes 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 eh pero ya dale dale con este lo cerramos oye dicen que Bad Bunny el alfa dicen que Bad Bunny el alfa se la pasan en conciertos ajá y lírico en la casa no 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 se ríe chino no vamos vamos chino háblame en chino yo me río háblame en chino yo me río chino vamos a él no a uno de gay a uno de uno de gay uno de gay ok este viejo pero clásico eh empiezo ahora no ah ok mira es del cuento de de un pana que se murió en el barrio fuy está en el velorio normal está ahí y viene el pájaro bajando por el barrio y él está viendo de lejos que está el funeral porque él no sabía y dice él ahí estando por ahí quién fue que este murió aquí se está muriendo mucha gente de todo tiempo dame la pregunta quién fue que este murió de un pronto y va el corriendo y hay un hombre afuera y él va y le pregunta señor señor y ese niño de qué murió porque él era muy joven y dice el señor por pájaro coño pero es que en verdad él tenía que dejar eso porque es un problema realmente ay Dios pero el chino pero el chino está aquí yo pensé que se había ido va otro dale dale dice hay un tipo en un restaurante y le dice camarero pero esta carne tiene mucho nervio y dice el camarero obvio es la primera vez que se la van a comer eh güey el chino no te río te río por dentro parate parate no quédate ahí falta falta el gol hay el gol dos de chiquita ahí bueno Guillermo tiene uno y el chino se rió uno dale oye esto era un ñato que era asistente de un cirujano oye un problema verlo y está el cirujano dice que tú sabes pide los materiales y dice el cirujano dice que tijera y está el ñato ñera biturí y unín gaza ñana ay no no por puta dame otro otro ah verdad yo pensaba que ya con ese estado oye dale está un toro dale está un toro que es una vaca tú sabes se pone rapidísimo y va y hay una cerca y la brinca y va donde la vaca y le dice y está la vaca ahí y le dice hola soy la vaca clara bella pero dime clara porque no soy bella y dice el toro yo soy el toro carambola pero dime cara porque la bola la deja enganchar ahí aguantó 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 dale dale tuviste un punto cambio cambio morena siéntate ahí dale negro moreno ay 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 batalla 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 de colores es un problema porque los prietos me dan risa yo lo tiene un niño africano que estudiaba mucho le digo a su mamá mami américa está muy lejos la mamá le dijo cállate sigue nadando ay ay te estás riendo mira los dientes mira los dientes no puedes sacar los dientes hace hace yo tiene otro yo tiene otro oye el moreno no va a ganar el pote no 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 puede un niño le dice a su mamá ajá yo la ando así porque sufre a mucho mami por favor la mamá lo me le dice el mami perdona mi por favor la mamá le dice no me pides perdón a mí pides perdón a tu abuelo que a él fue que tú faltaste el niño va donde al abuelo abuelo por favor perdóname dice abuelo está bien pero no le vuelva a poner la caja de dientes no le traje de mí al perro jajajaja 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 jajaja 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 jaja Dice... Dale. La vida es difícil porque se llama vida. Porque si fuera fácil se llamara como la novia tuya. ¡El diablo! ¡Está bueno! ¡Bien! ¡Ey, duro, duro! ¡Alculema! No le dio risa, pero está duro. No le dio... Si no tuviera que aguantarme, tú hubiera explotado de la risa. Sí, sí, sí. Ok. Espérate, no lo leí bien. Ok. Te cambio dos de cinco... ...por uno de diez. Es una conversación de dos sacerdotes. ¡Bien! 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 Párate, párate. ¡Bien! Este sí no lo van a cancelar. Este sí no lo van a cancelar nosotros. ¡Bien! ¡Dale, Guillermo! ¡Bien! 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 Loco aproxima. Dice de loco. —E耶. Ya tú sabes, espérate, me he perdido. Espérate. ¿Cuál es el colmo de un electricista? пог. ¡nai. se llame Luz y los hijos le sigan la corriente. La corriente, tú sabes. ¡No lo explique, loco! ¡No lo explique! La corriente que sale. A mí todavía me tiene consternado el sacerdote. ¡Hale uno de cura! ¿De cura? ¿Qué es la debilidad de él? Él fue monaguillo. Si fue monaguillo, seguro una persona abierta. ¿Por qué tú no lo haces aquí? Oye, oye, este. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? ¿Cómo? Shakamoko. ¿Está bien eso? Son del tobogán. Es del tobogán ese chiste que... ¡Párate de ahí, hombre! Es que se me acabaron. Yo debería quitarte un punto. Si yo pude responderte hablando, no tuviste ni que despertar la voz. ¡Ay! La revancha. ¡El gordo! ¡El gordo! No es algo que pase que la silla es un... Helsinki, Helsinki, dale. ¡Coño! ¿Y dónde está? Ah, ok. Pero... Oye. Dale. Esto era una... Esto era una vez que había un chamaquito sentado en un banquito, ¿verdad? Y va un ñato y le tapa los ojos y le dice... Y le dice... Y 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 dice... Porque yo sabía que el chiste era bueno y yo lo quería hacer. Dale otro. Oye. ¿Cuál es el nombre del pez que cae de un cuarto piso? Pues caído. ¡Túm! ¡Túm! No, párate, párate. Lo que pasa es que yo la conozco en inglés tú, ¿no? Hasta me maría. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Ay. Coño, que yo estoy en los lados de los chistes. Vamos a ver el chino, ¿qué es lo que es con el chino? ¿Qué es lo que es con el chino? ¿Cómo es esto? De Oriente, ¿no? De Oriente. ¿Cómo es esto, brutal? ¿Cómo es esto? No, de Oriente, no de Medio Oriente. De Oriente, párate. ¿Estás desorientado tú? Mira, ¿tú sabes el chino es calvo? Ey, no diga eso, no diga eso. ¡No diga eso! ¡Qué frío! ¡Qué peluquía! ¡Para Turquía, para Turquía vamos, señores! ¡Al mujer! ¡Bárbaro! La entrada de Beijing aquí. Eso crece con... No, eso... Esas fueron... No, no. Esas fueron las entradas que sobraron del concierto del álbum. La pila completa. Con razón, estaba pasivo. Se va a traer. Dale, Gino. Dale. ¿Ustedes saben por qué la música LGBT no se puede descargar? ¿Por qué? Porque no se reproduce. ¡Bien! Fino, ey. Fino, fino. Está fino. Yo me quiero ríete. Sí, yo me quiero ríete. Con verdad, te lo juro. No, ya, pasó. Me quiero ríete. La gente va a reír en su casa, sí. Las cánceras que te van a dar, Gino. Ey, yo amo los LGBT. Más la leviana, solamente. Ok, ok, dale. Te amo la leviana, ok. Va a caer preso. Chino, ¿tú te estás riendo o estás sufriendo? Uno no lo sabe. O sea, que él cierra los ojos, pero ya los ojos están cerrados. Tú no sabes si estás mirando o sospechando. Aquí están dos chinos mirando un foto de álbumes que ellos se dijeron. No sé, yo no estaba ahí. Mierda, ¿quién soy yo? ¿Tú se parecen? Bárbaro. Bueno, Chino. Te van a revocar tu pasaporte. Chino, ¿tú no quieres ver? Chino, por aquí atrás. Por aquí atrás. Chino. Es que los chinos hacen las vainas al revés. Párate. Guille, siéntese ahí. Dale, negro, pa' tú. Dale, Moreno. No te rías, Guille. Tienes más puntos que uno. Este es duro, este. Déjame ver. Moreno se va a ganar su poto. ¿Tú no bebes, Moreno? ¿Eh? ¿Tú no bebes? Depende. Dale. Güey, van a estar duros todos los chistes, pero no me guardéis, de verdad. Chino, bebé, dale. Esto es serio, este. Vamos a ver. Serio, ahora. Mira. Un hombre va a... ¿Cómo se llama esta palabra? A un dealer de vehículo. Un dealer... ¿Y qué fue? El chino es la peor, ya. Mira, esto empezó con el chino, aquí. Sí, todo empezó aquí. Mira por lo de abajo. Si hay otra ola, fue aquí que inició. Mira. Un hombre va a un dealer, ¿verdad? Dile al señor en el dealer. Sí, es donde venden vehículos, sí. Y le pregunta a un hombre, ¿cuánto cuesta ese vehículo alquilado? Y dice el tipo, depende del tiempo. Y dice el hombre, imagina que está lloviendo. Ya tú sabes. Chabrón. Tú puedes hacer uno mejor. Tú puedes hacer uno mejor. Está bien, está bien. Mételo en el carro. Mira, cuju, cuju, cujú, 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 este también. Acá es la boluera. Ay. El chino doció y están dociendo todo. La revolución. Dale. Un hombre entra a consultorio de un doctor. Y le dice el doctor, ¿qué lo trae por aquí? Dice, hombre, una ambulancia. Ok. Párate de ahí. Párate de ahí. Está bien, porque él no va a llegar a pie. Coño, Moreno. Coño, Ale. Ale, pero tira uno. Por eso yo tengo un punto. Un punto tiene. Y yo te tengo dos. Dice. Dale. Dale. Dice un niño. Concéntrate, concéntrate. Dale, dale. Es bobo. Dice un niño. Mami, en la escuela... No, me termina. Pero ya eso vale, vale. Sí, vale, vale. Ok, perdón. Pero tienes que terminarlo. Vale, vale. Sí, vale, vale. Ya tengo mi punto, pero no me ha terminado. Sí, pero tienes que terminarlo para el corte. Claro. No, eso es mi corte. Ya, lo loco. Dale. Dale. Dice un niño. Mami, en la escuela me dicen el dientón. Dice la mamá. Ay, me da pena. Pero cierra la boca que me está rayando la mesa. No, yo debí de aguantar. Sí. Dale, ganó un punto ahí. Dale. Este es el primer largo y el único que tengo. Tienes que prestar atención. Va un hombre a un doctor. Le dice... Doctor, yo tengo un problema. Y es que yo tengo esa voz desde que nací. Y ya que estoy grande, yo tengo problemas en el barrio porque me relajan. Me dicen que fue un hombre que me dio y me dejó así. Pero no, yo siempre he hablado así. Y quiero mejor a mi voz. Dice el doctor. Pues vamos a ver qué se puede hacer. Ve a la camilla, quítate la ropa. Y yo voy a ver qué puedo hacer por ti. Dice el hombre. Pues vamos a darle. El tipo se quita la ropa. Cuando se quite el pantalón, dice el doctor. ¡Wow! ¡Oh, my God! Ya yo sé lo que es. Es que usted tiene una glurumerancia ahí abajo. Que eso jala las cuerdas vocales y permite que usted hable así. Porque es demasiado grande. Dice el tipo. ¿Y qué se puede hacer, doctor? ¿Por qué yo no puedo hablar así? Yo quiero mejorar eso. Lo que podemos hacer es quitarle el 50%. O sea, la mitad. Y ya eso va a permitir que las cuerdas vocales estén aniveladas y usted hable bien. Pues vamos a darle, doctor. Vamos a darle. ¿Usted está seguro? ¡Claro! ¡Eso es! Le hacen su operación. El tipo dura un mes bien y vuelve. Doctor, la operación sirvió. Yo me siento como un galán. Yo trabajo en la radio y todo. Pero hay un problema con las mujeres. Que ellas no se sienten satisfactorias. No le gusta el tamaño. Yo me estoy mojando los granos pa' mí. Dice el doctor. Dice el tipo. ¿Qué yo puedo hacer para mejorar? Yo quiero mi parte de vuelta. Dice el doctor. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Yo tenía un amigo otaku. Otaku. Sí. Míralo aquí. Y él estaba muy triste, muy triste. Así que yo fui donde él y lo animé. Sí, sí. Está bien ahí. Sí, está bien. Está bien animado. Dale, morena. ¿Cómo se le llaman a dos zombies que son bilingües? Diablo. Dije... ¡Suéltate, tío! ¡Para! ¡Se rió! ¡Se rió! ¡Se rió! No sabía ser río. ¡Se rió! Se rió, se rió. Se rió, pero está bien. ¡Párate! ¡No, ya párate! ¡Ya las cagaste! O sea, estuvo radio. O sea, estuvo radio. Dale, Gordo. ¡Ay! El Gordo te va a joder ahora. Di que dos zombies, ve. ¡No te puedes reír! ¡No te puedes reír! ¡Ay, ay, ay! El Gordo tiene dos. ¡Ay! ¿Qué haces? Un mudo mocho. ¡Pfff! 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 ¿Qué hace un mudo mocho bailando? ¿Qué hace? ¡Una mudanza! ¿Qué hace? ¡Una mudanza! ¡Jajaja! 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 Es que el polvor lo puede decir ¡Ah! Y no hay polvor. ¡No! Guillermo le está dando el potio a todo el mundo. Sí. Dale, el otro. No va a poder salir para el corte porque... ¡Jajaja! No te puedes reír dando. Dale. ¿Cómo va... ...Batman a su funeral? Dale. ¿Cómo? ¡Bate eso! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira, se aguantó ahí, se aguantó. ¡Se aguantó! ¡Se aguantó! ¡Se aguantó! ¡Se aguantó! ¡Dale, dale! ¡El siguiente! ¡Ahí va Chino! ¡Ay, mi madre! ¡Dale Chino! ¡Dale Chino! ¡Dale Chino! ¡Qué problema! ¡Chino, dale! ¡Dale, dale! Si vuela es Superman. Si trepa es Spiderman. Si nada es Aquaman. Y si explota... ¿Qué? ¡Musulmán! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Te reíste! ¡Te reíste! ¡No! No, es verdad. ¿Para qué pagar? ¿Tengo que decirme? ¡Dale! ¿Cómo es ese 100? ¿Cómo es ese 100? ¿En Chino? ¿Cómo? ¡Casi 100! Era 99. ¡Era 99! ¡Era 99! ¡Párate de ahí! ¡Párate de ahí! ¡Párate de ahí! ¡Estuvo malísimo! ¿Quién hay que seguir? Y toca aguantar Moreno. No, falta dos. Ah, no, ya afrontó. Sí, dale. ¿Y Moreno ya aguantó? Sí. ¿Y el gol? Y el chino. ¿Y tú? Falta tú aguantar. Y tú también. Y tú también. Falta tú para aguantar. Sí, sí. ¡Dale! Moreno venezolana. ¡Woo! Regálame ese pote, Moreno. El pote... ¡Eh! Está reñido. Si no, lo voy a desempatar yo. Dale. Moreno, regálame ese pote. Espérate. Al paso. Espérate. Ahora ya. Ok. Él se está riendo. Ok. Concéntrate. Concéntrate. Respira profundo. Faltan cuatro chistes. Dice. Respira profundo como cuando ustedes cruzan. No, es que es venezolano. Ahora tú es triste. Ya no iba a... Dale, ok. Vamos. Dale. Ahora hay un problema. ¿Cuál? ¿Cuál? Ya. Adivina. Dice. ¿Qué le dice...? No, 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 no. Espérate. Otra vez. Le dice un loco a otro. Loco. Vamos a jugar. Dice el otro. Ok. Se río pero no me he terminado. Ya tengo un punto. Ok. Le dice un loco a otro. Loco. Vamos a jugar. Dice el otro. No, yo no puedo. Yo ando con diarrea y vómito. Dice el otro. Ay, pues vamos a jugar a los cuatro. Yo ando con diarrea y vómito en la puta. ¿Eh? Tô ni a jugar hasta bien. No, tú vas ahí. Con todo el mundo. Dale. Dale, cuñan, espérate. Al paso cible. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. dale el próximo que bebe el hombre invisible a la hora del almuerzo que bebe ese hombre leche evaporada es una batalla de chistes malos pero tú estás usando el problema de los chistes gratis viene otro yo no sé si es el hombre ahorita es el que rompe yo creo que sí que le dice una pared a otra que le dice pero mira el edis nos vemos en la esquina se párate por favor tiene que hacer de que es el personaje que te queda dale me sacaron del grupo de whatsapp de los paracaidistas porque parece que no les caía bien que hace una vaca con los ojos cerrados le eche concentrada pollo morena hay uno por lo menos chino enséñame la licencia dale porque los hombres no tienen novia porque son bien feas yo creo que te voy a decir pues son bilingües diablo tú no vas a pegar uno ok ok vamos a ver césar porque faltaste digo iba a ser lo mismo iba a ser lo mismo porque césar no no pegado el mejor chiste el mejor el mejor este tiene que china este si hubo un aveo un cien pies que estaba caminando chocó contra una roca y tú sabes que pasó tropezó 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 si eso si eso no pudieron con el moreno venezolano Goldo te voy a comprar reba dale Goldo ay el Goldo ay 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 guerra de titanes el prieto contra el gordo ay 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 dale concéntrate oye ¿cómo se dice puerta en inglés? ¿cómo se dice? door ajá ¿y el que la vende? ¿cómo se dice? vende door y el que la compra va a seguir también ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? compra dos ya no pudo no pudo diablo el que tuvo más la vende eso es lo que me ocurre lo que me ocurre es que él sabía lo que me ocurre él sabía lo que me ocurre oye ayer fui al McDonald's con cuatro amigos tres eran sagitario y el cuarto de libra ay 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 fino 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 no tuvo fino es que él no come eso y prepárate ya ya cambio 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 no yo sé de horóscopo porque está mal Ale Ale el horóscopo y el menú de McDonald's Ale ¿tú te empatas con el gordo? ay el gordo tiene cuatro sí dale dale si hay un empate yo no tengo que desempatar ay ay ya espérate yo tiene tiene uno que no está escrito no me voy a recordar no está bien va un hombre a donde el doctor y le dice el doctor veo que su tos está mejor me la está riendo yo no me estoy riendo no él me señaló hoy concentra te concentra va un hombre a un doctor y cuando está el doctor eso no es reír no enseña los dientes no no que él cree que yo me estoy riendo dale dale de nuevo va a estar ganando los cortes de va un hombre a un doctor y cuando llega el doctor dice doctor veo que su tos ha mejorado dice el sí lo enseñé toda la noche duro tira otro porque es tu oportunidad para empatar por él ya este es el último tiene que tirar el mejor ya no tiene el mejor un niño es una escuela que eso danilo hay en guachupita es una clase de increíble le digo al plofe plofe cuando vamos allá el verbo tuve dice el plofe mira esto no es alba esto es alpacito mierda mierda son los últimos que estamos tirando los últimos tirando 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 ya después de aquí me puedo reír porque él era el que empataba es tirando piedrita y el gordo puede desempatar no yo no me voy a reír este es malo dale va un gnomo a una farmacia y pide una caja de condones y el farmacéutico le pregunta ¿control? no sin troll vamos a dejar de buscarlo en internet ¿verdad? sí sí vamos a crearlo sí sí vamos a tener que vamos a tener que parar vamos a tener que hacer de stand up muchos tienen que mandar los chistes y cójanlo ahí dale este es duro hay dos hay una pareja de casados que cumplen 20 años y va la señora donde el señor y le dice mi amor ahora que cumplimos 20 años ¿por qué no matamos un pavo para celebrar? le responde el tipo ¿y por qué matamos el pavo? ¿qué culpa tiene ese? ¿por qué no matamos mejor a tu hermano que fue el que nos presentó? duro cruel ese de la revista Vanidades siguiente bueno y la esperanza es de él si no es de gay no no tengo que no parezca como gay entonces nosotros confiamos tú puedes hacerlo si tú puedes hacerlo bien mira este está un poco largo oye oye hay una fiesta del trabajo tú sabes cerrando el año y hay un mudo gozando y de todo entonces en la fiesta van a hacer una rifa ¿cómo hacía el mudo? tú verás hay una fiesta y el mudo está gozando al final de la fiesta van a hacer una rifa el 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 mudo tiene su tic que es normal todo el mundo se están gozando llegó el momento de la rifa y empieza la rifa 57 y está el mudo mirando no 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 se los sacó otro segundo lugar 38 y está el mudo no 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 está esperando entonces va al primer lugar y dice 47 y está el mudo y el tipo está 47 a la una 47 a la dos y el mudo desesperado 47 y hace así y dice el diablo se los sacó el mudo lo guardé lo guardé lo guardé lo guardé tiene uno ahí lo guardé lo guardé y el otro lo guardé dime el otro falta otro es el problema déjame ver espérate ya habló tenía la mente ya me olvidó mucho hay un problema se me apagó el teléfono y no me acuerdo espérate yo tenía otro mira esta era la pareja esta era una situación de una pareja que querían aprender a jugarla al otro y ellos como no sabían van a la banca y le dicen mira nosotros queremos jugar al otro pero no sabemos cómo y le dice la chica muy bien muy bien yo le voy a enseñar vamos a empezar con fechas de ustedes cuál es la fecha de nacimiento de ustedes oh el 16 bueno el 16 muy bien ok qué tiempo ustedes tienen de casado bueno tenemos 10 años bueno el número 10 ok cuántos hijos ustedes tienen tenemos 3 bueno el 03 ah muy bien ok eh cuántas veces usted le ha pegado jugando a su a su pareja a su esposo y ella dice no 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 cero cero ah ok muy bien cero perfecto entonces ellos están en la casa ya viendo la hora de que va a salir al otro y están ellos viendo el número la primera fila de números sale igual la segunda sale igual la tercera sale igual y en el último sale el 09 y dice ella coño qué vaina debí de debí de llevarme de ella y él dice y por qué claro salió el 09 y esa no fue la parte que ella te dijo si me pegaste y le dije sí y nada hay que reformular lo mejor sí sí tiene potencial tiene potencial está bueno vamos a ver la show para Lole hacer un mejor futuro siguiente gracias por la oportunidad de hacer chiste chino chino tú tu última oportunidad de hacer reír chino dale como tú puedes no ya tú se puede reír tranquilo no no el chino no tiene nada ni cabello oye fue para turquilla pronto dale dale que hace una oveja en un gimnasio que hace bailando suu duro está bueno está duro pero él hace chistes buenos lo que pasa es que él no tiene gracias el problema es que lo está haciendo él es por ser chino creo no 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 es que los chistes son chinos no 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 son buenos son buenos son buenos son madres en China dale dale loco yo creo que son chinos ¿dónde te dicen madres en China? no ¿cómo es? pero él nació allá no puede pelear por eso dale al otro dale dale loco yo creo que hace un chiste de aborto ¿vale? ¿se puede? pero el lío fue que nació la buena es que no me nació ¿no? es que una vaina así tiene que reformular tiene que leerlo chino chino vamos a juntarnos chino vamos a juntarnos para guardar mejor la próxima vez léelo con los ojos abiertos siguiente que no te va a hacer reír a que te hace reír espérate el gordo con una que te haga reír gana ya bueno papá ¿cómo se llama el superhéroe de los perros? ¿cómo se llama? no hermano duro puede ser supercantame oye oye ¿cómo? diablo David te deja uno duro por el final Clifford ¿cómo se le dice a los zombies después que pasa a la tercera edad? ¿cómo se le dice? son viejitos exacto lo pasaron a tercera edad diablo no puede ser perdiste esa oportunidad del pote ¿y ya todos pasaron? claro pues hay un empate entre ustedes dos cuatro y cuatro pero yo tengo que hacer un chiste y tienen que observar a ver quién se ríe vamos a ver vamos a ver déjame espérate espérate están empate ellos dos ustedes me ponen el tema Emma voy a hacer uno de de padre el monaguillo que estaba riendo afuera de la iglesia y se encuentra 500 pesos y que oh y estos 500 pesos tú a ver me voy a comprar un refresco una ay no no mejor se lo llevo al padre porque eso se le cayó a alguien aquí yo tengo que ser honesto y se lo lleva al padre padre mire esos 500 pesos me los encontré afuera y el padre ay no hijo no me los de eso se le cayó un feligrés seguro a alguien que estaba saliendo de la iglesia se le cayó tú lo que tienes que hacer parate afuera y la primera persona que pase tú le des esos 500 pesos y el monaguillo bueno está bien y se para ahí con sus 500 y la primera persona que pase una tipa con un bajimama una faldita una llave dándole vuelta y maticando chicle pasa por ahí el monaguillo mira 500 ya 500 son miles dice no pero fue el padre que me dijo ah eso es el cliente fijo pero son miles míralo ahí ok va uno va uno tú te reítes tú te reítes ok el otro tiene que mirar puche o que uno tiene que mirar el otro son tres son tres son tres el otro está el ciego oye está el ciego el malecón así en su mecedora oyendo los carros pasar y en una de esas pasa un camión de bacalao y dice y esas mujeres van para la playa tú estás loco es mi pote pero ya ganó mi pote miren señores hemos llegado al final de la batalla de chistes parte 3 la peor que se ha hecho definitivamente la que más views va a coger pero es la peor porque son chistes malos es el objetivo mientras más malos eso es tener reloj él es quien tenía que ganar sí él es quien tenía que ganar porque no hizo reír a ninguno pero nada señores sigan siguiéndonos en instagram como chilea el podcast en youtube fernando pucheo a los muchachos también novel pop y los muchachones el moreno venezolano el tuyo ya sí en instagram domichino domichino oye como cemento domicero no nos están dando los chelitos no ha pagado toda la vida y nada señores esto fue el fin de la tercera batalla en los próximos en los próximos episodios vienen especiales del día del padre tenemos invitados de lujo aquí y en agosto viene por ahí un especial un especial de stand-up comedy aquí en chile el podcast así que ya ustedes saben no se lo pierdan y nos vemos en la próxima eso que problema